TALARGALES Música 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 Hey, me te alarga la esa Yey, yey, yey Tú y yo mami, tú y yo mami, pasándola bien Dame un selfie, baby, dame un selfie, solo tú y yo vamos a ver Tú y yo mami, tú y yo mami, pasándola bien Dame un selfie, baby, dame un selfie, solo tú y yo vamos a ver Cada foto que tú subas me pone crazy, tell me baby, vamos a hacerla amazing Toma toma selfie con mis joyas y mi jersey, viendo Netflix y escuchando a Hendrix De la uja ponga luz, en un video tuyo de zoom, baby, tú eres beautiful I spend with you, por Snapchat o Facebook, me lo envías por el bookster Pero a las 4 y 20, afuera del club, pa' pasarla bien, baby, pa' pasarla bien Mientras repetimos lo que hicimos aquella vez En aquel motel, donde yo te di placer, donde lo hicimos hasta el amanecer Una selfie tuya desnuda en la cama, mama, mucho que te hc antes de la madrugada Por el GPS, tú me das las coordenadas, yo te tiro al DM, baby, espera mi llamada Tu y yo mami, tu y yo mami, passándola bien Dame un selfie, baby, dame un selfie, solo tú y yo vamos a ver Tu y yo mami, tu y yo mami, passándola bien Dame un selfie, baby, dame un selfie, solo tú y yo vamos a ver Na na, na na, na na, solo tú y yo vamos a ver Na na, na na, na na, contigo hasta amanecer Esta vez, baby, mami otra vez, baby Nadie va a saber, baby, lo que vamos a hacer, baby Pon la cámara, tu mano izquierda Tus gafas, coco, chanel, sin filtro, tú te despieres Y yo sé que tú quieres que te recoja después de las doce Donde nadie pueda ver Y yo sé que tú quieres que yo te recoja después de las doce Baby, no apaguece el cielo Yeah Pa' llenarte de placer Yeah Na 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 Pa' llenarte de placer Gracias.